De verdad que lo estoy intentando, Macarena, pero a ti te sale muy bien. Pero, mira. Anda que no. Antes hemos... Aquí tenemos a nuestro invitado que lo está haciendo muy bien, a quien queremos dar la bienvenida y agradecerle que pase por aquí. Antes hemos cometido un gravísimo error. Pedimos perdón a todos aquellos que son trequis, que son los fans de Star Trek, porque dijimos una de las frases favoritas de los waris, que son los fans de Star Wars. Que la fuerza te acompañe. No. Sí, no, no, no. Hay que decir que eso no tiene nada que ver. No puede ser. Eso es una cosa. Y lo que vamos a ver ahora es otra. Eso es. De lo que vamos a hablar ahora es otra. Es otra serie. Otra serie. Star Trek. Porque Cádiz homenajea a Star Trek, a la saga de Star Trek, y lo está haciendo hasta... ¿Hasta qué día, por cierto? Hasta mañana. Hasta mañana es el último día. Sí, mañana es el último día, sí. ¿A través de qué? Bueno, bienvenido. Bueno, sí, claro. Te hemos saludado, pero no te hemos presentado. Raúl Lloret. La C es un club, el club Star Trek de Cádiz, bueno, que es un club provincial. Ya el año pasado lo hicimos, pero lo hicimos con el nacional, pero bueno, hubo ya una separación total. Es otro tema. Y entonces ya creamos un club provincial. Entonces el año pasado fue porque era el 50 aniversario de la serie, que se creó el 8 de septiembre de 1966. Es decir, tiene 51 años. Ahora ya tiene 51 años. No sabemos si había nacido Macarena cuando empezó la serie. No. No. Yo tampoco, vamos, yo nací en el 70, tiene 5 años más que yo la serie. Y luego este año, porque es la segunda serie que se realizó, después de la original, terminó mal la serie, se hizo esta, que fue un gran éxito. Y entonces este año es el 30 aniversario de Star Trek Nueva Generación, que es la segunda de las cinco series que hay. Cada vez viene la sexta. Que es la más popular, ¿no? Sí. La que el señor Spock y el capitán. El señor Spock, ¿cuándo aparece? Ese señor Spock, el capitán aquí, es la serie original. Sí. La que le llaman TOS, TOS, original. El señor Spock sale en un capítulo de Nueva Generación, pero ya nada más, no sale más. Aquí son otros personajes. En la exposición se viene, vamos, se ve los personajes de Capitán Picard, Data, Riker, son distintos personajes. Son otros personajes que no tienen nada que ver con la original. Claro, tenemos unas imágenes, por cierto, para que iluminen y no nos induzcan a errores como, bueno, como estos, ¿no? De decir que el capitán Spock estaba ahí y que no. Que no, que no. Mira, ahí estamos viendo si nos vas ilustrando. Sí, este es uno de los carteles de First Contact, el primer contacto. Esto es un homenaje, bueno, son fotos que se hacen homenaje a la serie, distintas imágenes. Ahí está toda la plantilla, el capitán, la doctora. Me encantan las vestimentas, ¿eh? Sí, esto es la parte de merchandising que tenemos, es particular, todo, es decir, distintos libros. Son donaciones que hacéis, ¿no? Los miembros del club o...? Sí, no, no es particular, es nuestro y lo ponemos nosotros, vamos. ¿Cuántos miembros hay en el club? Actualmente somos cuatro. ¿Cuatro? Cuatro, cuatro, con muy poquito. Hemos jugado justo para formar una actuación, que somos tres más uno. Bueno, pero soy grandes fans, ¿no? Bueno, sí, somos cuatro más otras personas que más tarde o más temprano se juntarán, porque ya nos vamos conociendo, que acabamos de empezar, así este verano cuando empezó el club, vamos, que es que ha sido nada, hace un par de meses que estamos como club, vamos, que no hemos sido antes. Bueno, y aparte de estas imágenes que estamos viendo, se han organizado diversas actividades, ¿no? Sí, este año, el año pasado, bueno, hubo más personal porque venían de otras partes de España, y en este caso hemos organizado hoy, viernes, una maratón de episodios por la mañana. Sí. Y los mejores episodios, bueno, lo que creemos que son varios de los mejores episodios de la serie, y por la tarde, a las cinco y media, una conferencia sobre data, un android de los derechos humanos, una conferencia de un filósofo alemán, que nosotros hemos, un resumen, y luego un documental sobre esta nueva generación, y el sábado por la mañana igual, otra conferencia, en este caso los 30 años de la serie, otro documental, y a la una habrá un debate sobre la nueva serie de televisión. Ahí estamos viendo los mejores capítulos. Sí, esos son pósteres temáticos que hemos creado nosotros de distintos temas, ¿no? Ahí la palabra temático, unos son los mejores capítulos, otros los enemigos, son los borros, que son los enemigos, bueno, los enemigos más importantes que salen en esta nueva generación, y bueno, de los personajes, el Capitán Picard, que es el personaje clave, es un magnífico actor, Patrick Stewart, que lo conocéis también por X-Men, es un actor muy conocido, y bueno, que este actor fue curioso, porque cuando empezó la serie, dije que esto iba a ser un fracaso, un morro, porque además siempre había trabajado en el teatro inglés, porque es inglés, y no, mira, al final, siete temporadas, fue un éxito, y fue el mayor éxito que ha tenido la historia, junto al profesor Xavier, en X-Men. Luego las cuatro carteles de las cuatro películas de esta nueva generación, que ya son 13 las que hay, en total, y bueno, eso es un montaje, de los mejores episodios con el fondo musical de la banda sonora de... Qué curioso, las vestimentas parecen como medievales, ¿verdad? Bueno, es que ese personaje es un personaje omnímodo, ese es un personaje que creo, el creador de Star Trek, Jim Rundenberg, es un personaje que acaba con un universo, se traslada de otro universo a otro universo. Muy anacrónico, diacrónico, ¿no? Me hace lo que da la gana, pues acaba con la raza humana, así, y acaba, y ya está. Es un personaje gamberro, dentro de una raza muy gamberra, pero es un personaje muy curioso, nos gusta mucho porque, siendo el poder que tiene, juega con los humanos, y ese es el leitmotiv, porque es el primer capítulo, sale él, y en el último también, y es fundamental, bueno, pues el que vea la serie lo sabrá mejor, lo entenderá mejor, vamos. Bueno, Shakespeare decía que los seres humanos somos como moscas en manos de los dioses. Pues sí, en este caso sí, sí, sí. Inspirador, ¿no?, para el creador de este sueño. Pues sí, Jim Rundenberg, eso, bueno, murió hace ya muchos años, murió cuando, en la quinta temporada de la serie esta, pues fue en el 91, no recuerdo mal, y bueno, es una persona que, a la que le debemos todo el origen de Star Trek, un personaje muy polémico porque era un señor que, bueno, nos quería determinar las cosas, no le gustaban los clingos, nos quería discutir, ¿no?, es una polémica enorme, pero bueno, ese es el origen de todo es él, siempre le debemos a Jim Rundenberg la creación de Star Trek y de toda la serie, aunque ya después falleciera y siguiera la saga. Estoy pensando también en la figura del golem, ¿no?, si lo creó una persona que era judía, el golem, la figura del golem para los judíos es como ese ser, ¿no?, en manos de los dioses. Bueno, eso existe en todo, está el personaje de, bueno, eso lo hablamos después en los de Data, porque la creación de una persona o una creación por ser humano, si eso después se puede convertir realmente en una persona y tener los mismos derechos, esto lo hablamos esta tarde sobre eso, sobre la edad y los derechos humanos. Si tú creas un golem, pues si tiene conciencia, tiene sensibilidad, oye, puede tener derechos humanos, humanos solamente a los humanos o a las personas. Entonces, de eso hablamos esta tarde sobre... O sea, que esta serie da para mucho, ¿no?, porque hay como también un trasfondo filosófico. Claro. Bueno, no es que esa serie... Y antropológico, incluso. Es que esta serie, cuando se hizo, ¿vale?, que fue en el 66, una serie muy evolucionada en su tiempo, fue muy moderna, fue el primer beso interracial entre Capitán Kir, fue una serie que se basa en la ciencia ficción, entonces todo se basa en lo que puede ser el futuro, ¿vale?, para hablar del presente, y siempre habla de los derechos humanos, de la filosofía, del uso de la tecnología, de cómo descubrimos los planetas, cómo nos tratamos, es una serie muy avanzada para su época. Esos son 51 años, 5 series, una serie de dibujos animados, 13 películas, y la sexta serie que sale ahora en Netflix el 25 de septiembre. Has comentado que tenéis debate en torno a esa nueva serie. A la una, sí, sí. Porque ha creado cierta controversia, ¿no? Bueno, sí, sí. Las películas han creado muchas controversias, Abraham cambió todo, bueno, ha cambiado todo, como le gusta a ese hombre, los saltos temporales, muy pesado con eso, Abraham con los saltos temporales, la serie perdida, lo hacen todo, se fue a Star Wars, se fue. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sigue siendo trey, aunque nos gusta mucho. La serie no, la serie es otra cosa, porque ya no es, sigue la, es, creo que es, 40 años antes de Nueva York. Bueno, no sé, está entre la primera y la segunda, está ahí en medio. Los clínicos lo que pasa es que son muy raros. Le han cambiado tantas veces la fisiología, la fisionomía de sus caras, pero no sé, ya lo veremos, cuando empecemos. Habrá crítica como siempre, pero al final la vamos a ver siempre. Raúl, y bueno, yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué esta pasión por la serie? Y si de alguna manera es catártica para ti, ¿por qué? Bueno, catártica no lo sé, tanto no llego a ese nivel, pero, me gusta irme, no, pero sí es cierto que cuando la vi, yo la vi en los años 80, ya eran, creo que eran Canal Sur, cuando empezó, aunque era una serie americana, evidentemente, había mi hermano mayor, y bueno, una serie que me preció, bellísima, porque siempre es igual, es la exploración, en este caso, en el espacio, sin meternos con nadie, es decir, descubriendo distintos planetas, civilizaciones, razas, tecnología, alienígena, gente, porque al fin y al cabo, era un espejo, cómo te comunicabas tú con esas personas, entonces, te quedabas sorprendido, a pesar de que era súper cutre, la parte técnica, pero te daba igual, te encantaba, ya había, cuando empezó Nueva Generación, a mí no me gustó nada, porque era muy técnica, es decir, efectos especiales, pero claro, al final, perdía esa esencia, en principio, después no, después siguió, tú dices, no, la serie es maravillosa, entonces al final, pues te conviertes en trekkie, el que ve Star Trek, bueno, no todo, pero el que lo ve y entiende que es una serie de ciencia ficción, que es una serie de aventura, pues le gusta, le gusta. Raúl, y otra pregunta que me surge es, ¿qué otro tipo de serie te gusta? Por ejemplo, The Big Bang Theory, a mí me gusta cualquier, vamos, una serie que sea buena, yo la he visto, hace poco vi Breaking Bad, una serie que me pareció, Los Sopranos, de las dos mejores series que he visto en mi vida, Juego de Tronos, es espectacular, aunque esta última temporada, han hecho unas cosas, le hiciste temporales muy pesado, de Juego de Tronos, pero me gusta cualquier serie. Cuidado que tenemos, aquí tenemos algunos Tronis. Sí, no, me gusta. Tronis total, los Dracarys, pero vamos. Cuidado, estás pisando terreno, Fernando. es una serie que me encanta. Dracarys, puedo echar fuego. Es una serie como todo, es una serie maravillosa, técnicamente prodigiosa, y que me gusta, a mí las series me gustan, pero a mí me gusta también Star Wars, ¿sabes? No estoy en contra. Ah, bien, se permite, ¿no? Sí, sí, sí. Es raro que tú seas Trekkie y Warie, he conocido gente así, que sean de los dos fanáticos. Eres un clarabit dentro de... También en esta casa tenemos algún Warie, ¿eh? Sí, sí. Pero yo soy Trekkie, y bueno, pues Star Wars como otra serie que te puede gustar, es decir, no tienes que llegar al fanatismo de una cosa y de otra, me gusta la literatura de todo tipo, como el cine, como la serie, me da igual, ¿sabes? Perfecto. Oye, por cierto, es verdad que aquí en España y en Europa, ¿no? O yo creo que más en el mundo latino, es... Sí, sí. La gente es menos fan de Star Trek que de Star Wars. Hay menos. No es menos, sino que hay menos. Es decir, en el sur de... Yo creo que eso, ¿no? Es una polémica muy grande, porque eso la productora aquí, Paramount, pasó de la serie, ha pasado muchísimas veces, de la serie y de las películas. No la ha cuidado, ¿sabes? Entonces Star Wars sí, pero en cambio, de hecho, que hasta hace poco era la serie con mayor club de fan del mundo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, que fue... Bueno, es brutal, ¿no? Esos son... Se hacen allí las reuniones que se hacen, son cientos de miles de personas, les encanta. Es una serie muy querida y las películas triunfan al fin y al cabo. A pesar de Abraham, triunfan económicamente, sí que tienen... Rinde. Pero tú te vayas a España, Italia, tal, lo que es el sur, deja mucho que decir. Ya lo que es Inglaterra, Alemania y eso, sí, y Estados Unidos sobre todo, es una... Sí, es una serie que triunfa bastante. Bueno, pues en la Casa de Juventud, hasta mañana sábado, está esta exposición permanente en torno a la serie Star Trek, así que invitar a todo el mundo que pase por allí para que vean lo que se expone y sobre todo para que se conviertan en trekkies también, en fans de Star Trek. Imagino, Raúl, que te gustará el cine. Sí, a mí me gusta. Yo soy historiador del arte y estudié comunicación visual, esas dos. Me gusta el arte. Es multidisciplinar, ¿no? No, me gusta el arte, sí, el cine que no le gusta el cine, me gusta el cine, soy muy del cine clásico, eso sí, soy muy del cine norteamericano, de los años 40, 50, es mi cine favorito, me gusta más, pero me gusta el cine como me gusta la literatura, gente entiende el friquismo muchas veces como un error, es decir, todos somos friquis, todos de algo, tú puedes ser friquis de la fotografía, friquis de la tele como friquis de tu marido, es decir, puedes ser friquis de cualquier cosa, ¿sabes? Pero una cosa es esa y otra cosa es que ya seas solamente de eso, que los hay también, no sales de ese mundo, si no sales de ese mundo ya eso es fanatismo, entonces ahí no, nosotros nos gusta, somos de distintos campos, unos informáticos, otros médicos, ¿sabes? Nos gusta de todo, no tiene nada que ver, pero la ciencia te tiene que gustar, la tecnología y la ciencia, si te gusta estarte, tiene que gustarte, si no, es raro. Bueno, pues yo te preguntaba por lo de si te gustaba el cine, el cine porque todos los viernes que se puede, Macarena, tenemos las recomendaciones al respecto de los estrenos que se producen el fin de semana, así que antes de pasar a más moda, a ese espacio en el que conocemos los estrenos del fin de semana, pues agradecerte, tu presencia aquí, a vosotros, la invitación y bueno, que lo mismo después de este fin de semana, de este weekend trek, hay algún que otro trekking incorporado a este. Me encantaba la palabra, es la designación trekking. no, además siempre agradecemos porque todo lo que sea divulgar, ¿sabes? Para nosotros es fundamental, en día, si no, y con que salgan dos más, oye, para nosotros multiplicarlos, ¿sabes? Sí, aquí estamos dos, ¿eh? Además, si tú has dicho que se puede ser de uno y de otro, Sí, se puede ser. De Juego de Tronos y de Star Trek, se puede ser, ¿eh? Sí, sí, Dracarys y Trekking. Se puede ser, no hay ningún problema, se puede ser de lo que tú quieras. Yo creo que nos podemos despedir haciendo simbolitos, ¿no? Sí, a ver, venga, vamos a por ahí. Ahí, ahí, pero ahí, yo necesito ayuda, necesito apoyo. Yo también, yo creo que tengo el dedo doblado, si no, no podría, al final, que me sale mejor a mí. Pero así siempre el online and prosperity, larga vida y prosperidad. Larga vida y prosperidad. Bueno, pues, lo dicho, larga vida y prosperidad, pero que no nos vamos, que vamos a ver los estrenos de cine, y que luego regresamos, que tenemos más temas aquí, porque nosotros somos frikis, de todos los que nos seguís a través de Onda Cádiz Televisión, y dispositivos electrónicos, que también, ¿eh? Sí, claro, y por internet. Al cine. Muy buenas a todos, y como siempre, estamos aquí en los cines Bahía de Cádiz del Corte Inglés, para ofrecerles los estrenos que tendrán lugar este viernes 8 de septiembre. Y comenzamos con buenas noticias para los amantes del cine de terror, porque después del estreno de Verónica, llega a la gran pantalla IT, una adaptación cinematográfica de la novela del escritor estadounidense Stephen King. Y pasamos de una de terror a una biografía basada en hechos reales. Churchill, decir aquí como anécdota que el protagonista de esta película, Brian Cox, se estudió el guión entero, en su totalidad, en lugar de escena por escena, y también que tuvo que engordar casi 10 kilos para interpretar, para meterse en el papel de protagonista de esta película. Bueno, pues estos son los dos estrenos que tenemos para este viernes 8 de septiembre. Espero que lo disfruten. Y vamos allá con la pregunta de la semana. A ver si saben decirme qué película de terror ha dirigido Andrés Muchietti, el director de IT en el año 2013. Si saben la respuesta, solamente tienen que llamar a 956 07 99 00, elegir la mejor de las compañías, y venir aquí a los cines Valle de Cádiz del Corte Inglés. Les esperamos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!